Bueno, pues buenos días. Primero, gracias por venir. Segundo, disculpas por el cambio de sala, pero fue en el último momento. Ya imaginamos esta situación, vamos con la inminencia de las elecciones. Bueno, pues la sala de prensa es muy codiciada. La teníamos reservada hace mucho tiempo, pero ya sabéis, donde hay patrón no manda marinero y bienvenido sea este cambio porque os hemos traído a las salas nobles del ministerio que imprime en carácter. Le decía a Irene, la ponente que va a encargarse del caso práctico, que si lo lleva a saber tenía que haber traído mi niña aquí porque parece ser que este tipo de arquitectura impone un tipo de indumentaria. Bueno, pues efectivamente, el motivo de lo que nos convoca hoy aquí es la jornada, el taller, mejor dicho, sobre traducción literaria. Sabéis que es una de las acciones del programa, del programa Europa Creativa, que ya sabéis que es un programa encargado de financiar proyectos transnacionales y que la línea de traducción tiene una peculiaridad, tiene unos calendarios específicos. Y ese calendario, si todo va como tiene que ir, no me extrañaría que lo publicaran justo en el transcurso de este taller porque llevan haciendo el tantam desde hace ya semanas diciendo que lo iban a hacer a finales de marzo, a primeros de abril. En cualquier caso, no podíamos demorarlo más. Como esto es un poco de distancia corta, os podemos decir algún tipo de pequeñas cosas que creemos que se van a reflejar en la nueva convocatoria, pero que no son oficiales y que reconfirmaríamos efectivamente cuando el documento esté colgado de nuestra web o de la web de la agencia ejecutiva. Y si es así, pues os escribíamos un correo electrónico diciendo lo que habíamos sugerido que podía ser, pues efectivamente va a ser así. Antes de nada, es mejor que hagamos un poco una visión global de lo que es este programa, que entiendo que habéis venido efectivamente por la línea de traducción literaria, pero sabéis que es un programa que tiene varias líneas y que eventualmente puede ser también de vuestro interés. No olvidéis que la línea de traducción va dirigida exclusivamente a las editoriales, pero que no por ser una editorial tenéis que ir exclusivamente a la línea de traducción. Tenemos ejemplos que ilustran de editoriales que han sido beneficiarias de proyectos de cooperación, que sabéis que es otra de las líneas del programa y que podéis echar un vistazo, puesto que sois potenciales candidatos y porque hay antecedentes, como os he dicho, de editoriales que han participado de esta línea. Las cifras, además, que se manejan en el tema de los proyectos de cooperación son superiores, así que dejad quizás un poco eso ahí en el cajón y en el momento que tengáis la oportunidad podéis verlo. Bueno, pues entonces eso, traducción literaria va dirigido efectivamente a editoriales, lo vamos a ver ahora en un PowerPoint. La jornada va a estar, digamos, estructurada en tres partes. Una parte teórica que me voy a encargar yo un poco de lo que es la literatura, de cuáles son las bases de la convocatoria, los requerimientos, en fin, un poco la visión más general. Luego mis compañeros Carolina y Manuel se van a encargar de los aspectos técnicos, pues de cómo darse de alta en el portal de participantes, que espero que muchos ya lo tengáis, pero no obstante no está de más hacer un refresco, y de ver un poco el formulario, cuáles son las diferentes partes y cuáles son los anexos que hay que adjuntar, un poco la parte burocrática. Yo me encargo de la parte amable y ellos, yo hago de poli bueno y ellos de poli malo. Simplemente eso, recordaros que estamos muy pendientes de la fecha de entrega, pero bueno, que es un buen momento para calentar motores, que no creemos que haya cambios sustanciales, si ya tenéis un recorrido, pues seguramente lo podéis rescatar al 90%, porque insisto en que va a ser similar a las de los años anteriores, aunque hay cambios que vamos a sugerir, a evocar apenas. Bueno, pues aquí está la convocatoria. Tenemos lo de la X, efectivamente, porque no sabemos todavía cuáles van a ser la fecha. Hemos puesto dos libritos aquí que nos han parecido oportunos, y bueno, pues efectivamente forma parte de este programa, que como sabéis, o ya si no os lo digo, como todos los programas europeos, estamos un poco en la fase final. Los programas europeos, el Erasmus, el Europa Creativa, el Life, el Gran Horizon 2020, tiene una vigencia de siete años, estamos en el periodo 14-20, entonces se espera simplemente que haya esta convocatoria y otra el año que viene. Sabéis, eso sí, que vosotros teníais dos modalidades, una de lo que llamaba el acuerdo plurianual, que eran proyectos de más de dos años, esa ya no se va a convocar, o sea que la única que tenemos es la de los proyectos de dos años. Entonces, bueno, pues efectivamente estamos ya un poco en el canto del cisne, y de hecho ya no se va a convocar más que los proyectos de cooperación, estos que os he mencionado, que hay dos categorías, grandes y pequeños, y bueno, si queréis en algún momento lo explicamos, y la de traducción. Había otras dos líneas de plataforma y redes que ya no se van a convocar. Me permite un poco la libertad de deciros que este es un buen año, o sea que creemos que si tenéis algo en cartera, nuestra experiencia y en reuniones internacionales la hemos cotejado y la hemos compartido con nuestros homólogos europeos, es que quizá por esa sensación de que estamos ya un poco al final, se presentan menos proyectos. En vuestro caso ya veremos una excepcionalidad de esta última convocatoria, que creemos que es excepcionalidad, o sea que no sabemos si se va a mantener en el futuro, pero en cualquier caso os animamos a que si tenéis un proyecto entre manos, pues hacedlo, nosotros contad con nosotros, ya sabéis que somos el punto nacional de información, que nos encargamos de la promoción, lo que estamos haciendo hoy, de la difusión y de la asesoría técnica en el caso de que lo solicitéis, y bueno, pues esta es un poco nuestra tarea. No está de más insistir en el hecho de que nosotros no seleccionamos, no somos como el programa Erasmus, que es un programa que tiene una agencia nacional, nosotros nos encargamos, como he dicho, de todo el acompañamiento, en el caso de que solicitéis desde el inicio hasta el final, pero no tenemos ninguna responsabilidad en la selección de proyectos. Esto se hace a través de unos expertos independientes, que son reclutados a través de una base de datos, que también ya de paso os digo que en el caso de que queráis formar parte de esa bolsa de expertos, os decimos en qué link de la agencia ejecutiva os podéis dar de alta, sin garantía de que os elijan, pero digamos que la evaluación de proyectos de Europa Creativa se hace a través de este comité de expertos, que se recluta a través de una convocatoria que está abierta desde el 1 de enero del 1914 al 31 de diciembre del 20, o sea que se está ya teniendo, y que sigue actualizándose. Entonces, esa es un poco nuestra tarea y, bueno, no puede ser de otra manera, lo llevamos en el ADN y forma parte de nuestro mandato, es alentar a los potenciales candidatos, es decir, a vosotros, en este caso, los que estáis en esta mesa y si podéis hacer de multiplicadores, pues lo mismo, a que participéis de esta línea. Bueno, pues efectivamente, este es el PowerPoint, los objetivos. Nosotros, siempre lo decimos, si pudiéramos dar, que además con esta mesa tan redonda y tan proclive a la interacción, os dijéramos qué es lo que promueve un programa europeo, estamos casi seguros que podríais identificar los objetivos de antemano, puesto que son criterios un poco de sentido común, pues la diversidad cultural y lingüística, la circulación transnacional y la movilidad y crear nuevas audiencias concernientes a la Unión Europea y, si es posible, es posible más allá. Siempre decimos que un programa que no tiene transnacionalidad no es un programa europeo, es un programa de nivel regional o nivel nacional, que un programa que no tiene circulación no es un programa europeo, es decir, que hay programas dirigidos específicamente a este tipo de grupo destinatario, pues son las ayudas en nuestro caso autonómicas y las ayudas nacionales. Sabéis que hay una dirección general de libro, os lo decimos, que sepáis que aquí hay una… ¿Y hay alguien, me parece, Rosario? Pues en algún momento te podemos dar la palabra. Hay una dirección general nueva de libro con una subdirección que se llama Promoción de la lectura y que tiene unas ayudas que eventualmente os pueden interesar, pero que van dirigidas un poco más a este ámbito nacional. Lo nuestro va, transfiere un poco el ámbito nacional y va dirigido al ámbito europeo. Bueno, las prioridades ya son específicas del capítulo de traducción, pues son traducciones literarias y aquí entramos ya en el primer escollo, si se puede llamar así. Traducción literaria. Sabemos que ha habido quizá cierta sensibilidad y cierta susceptibilidad y creemos que muy justificada de por qué no es elegible el ensayo, la crítica literaria, pues no lo es. Es única y exclusivamente traducción literaria. Dentro de literatura el cómic, el teatro es elegible, pero insisto, un ensayo, una crítica, no entran dentro de esta posibilidad. Ponemos siempre el ejemplo de que un libro de un ensayo de Voltaire no sería elegible, imaginaros la filosofía, pues no lo es, pero sí que una biografía novelada sobre Voltaire lo sería. Y aquí hacemos una llamada a que seáis activos en el ámbito del requerimiento y de la militancia, si se puede llamar así, porque estos programas se nutren a través de unos documentos que la comisión pone encima de la mesa. Ahora ya estamos en el periodo 21-27, quizá hubiera sido antes el momento de hacer llegar a través de los canales, digamos, ad hoc para este tipo de reivindicaciones, que hagáis llegar vuestras inquietudes. El ejemplo de traducción es bastante revelador, porque es cierto que ha habido cambios sustantivos en traducción. Yo que llevo ya aquí unos añitos, recuerdo que en el primer momento, pues la traducción, las editoriales online no eran elegibles, con lo cual entiendo que el sector editorial se movió y fue elegible, el griego y el latín no era elegible, aunque parezca algo llamativo, estando en Europa son las lenguas madres de lo que es la civilización europea, no lo eran, actualmente lo es. Es decir, que hay un espacio y un escenario en el que se puede hacer lobby, ese es el consejo. Entonces, bueno, pues si queréis de alguna manera, efectivamente, una opinión de una pequeña editorial, o una gran editorial española o eslovaca, no va a tener ninguna repercusión, pero es cierto que si os colegiáis y compartís toda esa reivindicación, pues es más posible que os hagan caso. Os hagan caso. Todo esto para deciros que, bueno, pues que efectivamente la literatura es el único sector que puede ser elegible en todas sus modalidades. Bueno, es géneros menos representados y lenguas menos usadas de las cuatro grandes. Esas, sabéis que las cuatro son el francés, el inglés, el español y el alemán. Ahora, si estamos, lógicamente, en este escenario de las nuevas tecnologías, pues también se busca que los proyectos presentados a traducción literaria promuevan, lógicamente, las nuevas herramientas y los nuevos formatos digitales. Y aquí entramos también en un segundo, perdón, espacio de conflicto. Ya sabéis que el programa Europa Creativa tiene una parte que va dirigida al programa Cultura, una parte que va dirigida al programa Media, que es la segunda pata de este programa, y una tercera parte que tiene un 13%, que no es de concurrencia competitiva y que va a financiar una serie de, digamos, de capítulos. Un capítulo es nuestras propias oficinas, están financiadas por ese 13%, el Premio Europeo de Literatura, perdón, el Premio Europeo de Arquitectura, las capitales y las economías económicas, y el Premio Europeo de Literatura. Eso sale de ese capítulo. Entonces, ese Premio Europeo de Literatura, no sé si estáis al tanto, imagino que sí, porque es algo que os debe de interesar, es un premio puramente testimonial, sin dotación económica, que la comisión da cada año a un pool de países, no a uno, a un pool de países, suelen ser ocho, y dice, este año el Premio Europeo de Literatura va a estos países. En cada país hay un comité de selección que elige los autores que efectivamente van a ser candidatos a ese Premio Europeo. En nuestro caso, creo que es la editorial, perdón, la asociación, el Gremio de Editores, creo que catalán, eso está todo perfectamente especificado, y bueno, pues España presenta estos premios. El último fue Jesús, el de Inteperio Carrasco. Bueno, en cualquier caso, la traducción de… Isabel, ¿ya puedes cerrar? Es que estás entrando y saliendo y me está… Bueno, pues ya que entren y terminamos. Es que todo… Sí, ya sentaros y ya se cierra. Entonces, este Premio Europeo de Literatura da puntos. Esto ha producido mucha controversia, porque efectivamente nosotros como puntos de información hemos cuestionado, porque nuestro mensaje fundamental para vosotros es, y ya lo confirmarán, lo corroborarán mis compañeros y posiblemente Irene, es que lo realmente retador y lo realmente interesante es que justifiquéis la selección de los libros que presentáis en vuestro proyecto, sean tres, sean cuatro o sean diez. Que argumentéis por qué esa selección, que evitéis dar la impresión de que es algo gratuito y caprichoso, que lo tenéis en el fondo de armario y que lo saco y lo presento. Tenéis que buscar un argumento que se alinee un poco con los criterios del programa, pero que efectivamente justifique que tenéis una estrategia. Lógicamente, si os meten casi a capón, casi obligatoriamente, que tenéis que meter un premio europeo, porque si no nos lo dan, contradice un poco este argumento que es el que ponemos sobre la mesa en jornadas o en talleres como el de hoy. Bueno, esa pelea lleva desde hace tiempo. Hemos logrado que de los 25 puntos que ponían para el proyecto que incluía un premio europeo de literatura, se baje a 15, pero sigue teniendo 15. Es decir, que casi, casi, casi obligatoriamente, aunque tenemos casos que no, y luego lo van a hablar mis compañeros, os van a obligar a que metáis uno. Es cierto que es muy variado. Es decir, que hemos hecho un vistazo a los premios europeos y que es un perfil extraordinariamente heterogéneo y que es verdad que si tenéis cierta destreza, podéis incluirlo sin que rechine mucho. Pero esta pelea sigue ahí en la actualidad y bueno, entonces es más que recomendable. De hecho, tenemos ejemplos. Ejemplos de que todo el proyecto han sido premios europeos de literatura. Pues se garantizan 25, bueno, 15, 15, 15 y se garantiza casi el éxito. Pero insisto en esta contradicción. Os decimos que busquéis una estrategia y un hilo conductor y al mismo tiempo os imponemos un tema. Pero es verdad que ese tema es un tema heterogéneo. Yo creo que es bastante, bastante poliédrico y insisto, estamos en el mundo de la literatura. Manejáis bien la argumentación y la escritura y podéis de alguna manera introducirlo sin que aquello sea, traicione un poco la filosofía de vuestra editorial. Pero vamos, es así. Entonces, bueno, pues efectivamente. Y el argumento que nos daban es, sí, el argumento básicamente que nos dan desde las reuniones, pues en este caso desde la comisión y desde la agencia, bueno, pues es que efectivamente el premio no tiene dotación económica y que es una manera de garantizar la visibilidad y la promoción. Ese es el argumento. Que si ya lo meten de esa manera casi un poco a capón, bueno, pues los proyectos seleccionados, al tener uno de ellos, pues le estás dando promoción. Y, lógicamente, la visibilidad de los traductores. En el periodo pasado, en el 7-13, el tema de la traducción era fundamental. De hecho, la financiación era única y exclusivamente para los honorarios del traductor. Ahora este se ha abierto y el dinero que se os da, en el caso de que el proyecto sea seleccionado, lo podéis utilizar en gastos de promoción y en otro tipo de capítulos. Pero antes era exclusivamente. No obstante, el traductor es, lógicamente, el protagonista de esta acción. Hay que justificar muy bien su currículum, hay que justificar muy bien por qué él es el elegido, hay que poner, entiendo, en la contraportada un poco su currículum. Pero digamos que ya se ha diversificado y no es exclusivamente para sus honorarios. La tipología de los proyectos, pues es la diversidad literaria, porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a hacer charlas, quizá un poco más numerosas que esta, con proyectos de cooperación y decimos, no, no, obligatoriamente tiene que tener transnacionalidad, obligatoriamente el proyecto tiene que transferir el ámbito nacional y el ámbito regional. Y esto se consigue a través de socios. Eso para proyectos de cooperación. Pero en traducción, te preguntan, bueno, pues si es una sola editorial la que lo presenta. Es una sola editorial, efectivamente, el solicitante, pero la transnacionalidad la tenéis que garantizar a través de los libros que elegís. Lógicamente, tienen que ser libros de autores europeos o recientes. Esto lo vamos a ver ahora. Es decir, que tenéis que garantizar, bueno, no es que lo tenéis, sí, siéntate aquí, garantizar la transnacionalidad. Bueno, la innovación y el uso apropiado de las tecnologías, mencionábamos el tema de la digitalización, mencionábamos el tema de las editoriales online, bueno, estamos donde estamos, este mundo va por donde va y efectivamente no podemos dar la espalda a todas las nuevas tecnologías. Y todo esto va a puntuar. De hecho, ya veremos también que el tema de los adolescentes, de los jóvenes, como grupo destinatario, también es privilegiado. El tema de los cómics, ¿por qué? Bueno, pues porque son los depositarios del futuro, lógicamente, y se intenta fidelizar un poco a ese tipo de público. Las categorías, como os hemos dicho, los proyectos de dos años, esta la ponemos para que sepáis que existía. Tenemos ejemplos, afortunadamente, exitosos de editoriales que se han beneficiado del proyecto plurianual, del acuerdo marco, pero insisto que esta modalidad dos ya no se va a convocar. Nos remitimos exclusivamente a los proyectos de dos años como duración máxima. Lo sabéis, máxima. Normalmente, ya nos lo dirá Irene y si no, quizá alguien que esté en la mesa y que haya sido beneficiario, pero proyectos de seis y siete meses son poco habituales, incluso poco recomendables. Tenéis interés en jalonar un poco la vida de vuestro proyecto a través de una serie de actividades que no se resuman exclusivamente a un evento o a una actividad. Y aquí empezamos ya. El pack de proyectos que tenéis que presentar, pack o package o paquete, tiene que tener como mínimo tres libros y como máximo diez. Atendiendo a vuestra, insisto, a vuestra estrategia. La pregunta es que diez mejor que tres, depende. ¿El hilo argumental requiere diez? Pues diez. O sea que siempre solemos decir, no solamente en esta categoría, sino en todas, que vuestro proyecto tiene que responder a criterios de oportunidad y no de oportunismo. Que vea el evaluador efectivamente que hay un hilo argumental que justifica la selección de esos títulos, de esos autores y de ese número. Eso lo tenéis que justificar. Que no vea que haya ahí una argumentación un poco pillada, gratuita, y que diez, porque con diez te da más dinero que con tres, efectivamente, pero que no se puede justificar adecuadamente ni de una manera con legitimidad. Entonces, sois vosotros los que decidís de tres a diez. La ayuda económica es de cien mil euros, claro, el otro era de trescientos, porque el proyecto duraba tres años y eran cien, cien, cien. Pero ahora, como es la categoría de los proyectos de dos años, el tope son cien mil euros y la cofinanciación que tenéis que garantizar es de cincuenta por ciento. Entonces, es decir, que estos cien mil euros serían el cincuenta por ciento de un presupuesto global de doscientos, entiendo. Es decir, que son ayudas subsidiarias. No sé las vuestras si son subsidiarias, la de la dirección general, o si dais todo el presupuesto, dais una parte. ¿Hasta el cien por ciento? Que no sea solo puramente traducción, efectivamente. Lo nuestro, ya sabéis, son ayudas, insisto, subsidiarias. En otras categorías que no vienen al caso, se da el sesenta, se da el cincuenta, y en este caso es el cincuenta por ciento. O sea, que vosotros tenéis que garantizar de una manera, hasta ahora, tenemos un poco ya la idea de que lo van a mirar en el futuro con más detenimiento, pero, en definitiva, no tenéis que decir que el dinero está bloqueado en el banco, ese otro cincuenta por ciento. No os lo van a pedir. De hecho, solo os van a pedir una ficha, que es una ficha de capacidad financiera, con una cuenta bancaria, pero no es para hacer un espionaje en vuestra cuenta bancaria si tenéis solvencia o si tenéis ese otro cincuenta por ciento. Es para algo tan pragmático como para que si os dan la ayuda, os hacen el primer ingreso de la prefinanciación. Pero es más que necesario que lo sepáis. Siempre lo decimos, es una cuestión de prudencia. Si vosotros presupuestáis al cien por cien, sabiendo que os van a dar un cincuenta, en el caso de que os lo den, si no tenéis ese cincuenta por ciento, el problema es vuestro, porque no tenéis esa otra parte y, lógicamente, toda esa parte del proyecto no se va a cubrir. Con lo cual, os encontraréis en un escenario de vulnerabilidad. Pero digamos que no se exige bloqueada esa cantidad, aunque nuestro consejo es que lo tengáis, lógicamente. Se pueden imputar gastos de personal, lo veremos. O sea, que podéis imputar algún tipo de gastos. Ayudas de otro ámbito. Es decir, si la Dirección General del Libro, a través de la Subdirección de Promoción de la Lectura, os da ese dinero que acaba de mencionar Rosario, ese dinero lo podéis utilizar eventualmente para la cofinanciación del cincuenta por ciento. Y es más, si lanzo ya ese guante a la Dirección General del Libro, en mi convocatoria, en la convocatoria yo pondría que si forma parte de un proyecto europeo tendría un punto más, porque está garantizada la transnacionalidad. Es decir, si las ayudas de la Dirección General del Libro ponen como punto, no digo que sea el grueso de la puntuación, pero si tiene esa, digamos, esa deriva, le puntuaría positivamente, porque para la ayuda nacional le va a dar una visibilidad que si no está dentro de un proyecto europeo no tendría. Los países elegibles, en nuestro caso, claro, son para las lenguas. Ya sabéis que son los 28 Estados miembros. Ayer escribimos a través de WhatsApp a nuestro colega británico, porque ya sabéis cómo está el tema, y él contestó que, en fin, que hasta donde sabemos, hasta el 2020 son elegibles. Eso no hay ningún problema. Pero, claro, la cuestión que se nos planteará, si en el periodo de ejecución del proyecto, es decir, esos dos años, el autor británico deja de ser elegible. Y entonces el concierta sensatez lo que nos dice es que procuréis tener uno de respuesta. O sea, que no vais al mínimo. Si tenéis tres y uno se cae, estaríais ahí en un cierto riesgo. O sea, que nunca elegáis tres. Pueden ir cinco, se cae el británico, ya veremos qué pasaba con el británico, porque es verdad que todavía es muy incierto. Él tiene colgado de su web todos los escenarios posibles. ¿Qué pasa si se va? Si se va en la mitad. Pero, en fin, no corráis ese riesgo yendo a la mínima con un autor británico. Y luego, los demás países, pues son los países del espacio económico europeo, Noruega, Islandia, imaginaos Islandia. Todos los países nórdicos, mejor dicho, escandinavos, ya sabéis que el sector editorial ahí es muy potente. Tan potente que ellos tienen sus ayudas específicas. Y que gente como Irene, que ha venido a charlas y que ha dado su caso práctico, nos ha dicho casi, prefiero pedir directamente al Swedish Council que pedir aquí porque es más ágil. Pero, bueno, son perfectamente elegibles toda la literatura infantil. Imaginaros ahora con la película esa que ha salido de la autora de Pipil, Calzas Largas. En el caso de que queráis saber otro tipo de ayudas, hemos hecho una especie como de recopilatorio de todas las ayudas de todos nuestros colegas en sus diversos diferentes países. O sea, que si queréis saber qué pasa con las ayudas al campo editorial de Suecia, os las podemos decir. Luego a la antigua República General, Bosnia, Montenegro, Túnez. Y aquí entramos con el árabe, que eso sí que es la gran novedad. Porque hasta ahora Túnez no era país elegible. Entonces, el árabe es elegible, pero siempre que sea un autor tunecino. El árabe no puede ser de un autor no tunecino. Es decir, que es una lengua elegible para vuestros traductores. Abre ahí un horizonte y un espacio muy interesante. Y Armenia y Kosovo desde el 2018. Por supuesto, Ucrania, Georgia y Moldavia. Aquí ha habido también mucha… También es verdad que el campo de la editorial, lo vivimos cada día, se presta a preguntitas que no podemos resolver porque son extraordinariamente específicas. Y nos lanzamos la pregunta para arriba porque no nos atrevemos a contestar. Porque, por ejemplo, el ruso no es elegible. Rusia no es un país elegible. Pero el ruso no sé si está recogido en la constitución de alguno de estos países. Si es así, es elegible. Efectivamente, es como lo nuestro con las lenguas cooficiales. El catalán, el euskera y el gallego son perfectamente elegibles. Entonces, todo este tipo de vicisitudes de eventualidades, insisto, da lugar a preguntas muy truqui y que hay que resolver. De nuevo, si es el ruso, no es el de Dostoyevsky. Es el ruso y el autor ucranio. No es… No, porque imaginaros todo lo que haga. Los solicitantes, vosotros. Vosotros. Sede social. Tenéis que estar registrados legalmente en uno de los países participantes. Y a todos se les pide dos años de existencia. En el caso de los proyectos de cooperación, esa cláusula ha desaparecido, excepto para el líder. Pero vosotros todos, como no tenéis socios, sois vuestros propios líderes. Se osige que estéis constituidos legalmente desde hace dos años. La traducción y promoción de tres a diez obras de ficción, de alto valor literario. Y aquí entra todo, con especial énfasis a temas que conciernan a la juventud, como os he dicho. La literatura, el cómic. Nosotros no tenemos, hasta donde sabemos, ningún proyecto de cómic. Digo nosotros desde España. ¿O sí? No. Ni de teatro. Ni de teatro. Estuve el otro día, no está aquí la persona. Es que el otro día estuve en un máster y había una persona que quería presentarse a traducción, pero con teatro. Las lenguas oficiales de los países participantes, el origen o el destino, tiene que ser lo que acabo de mencionar, latín y griego. Imaginaros, no traducir a Sócrates ni a Virgilio, bueno, pues ahora ya sí. Y la lengua sible, la lengua de destino, tiene que ser la lengua materna del traductor. Siempre hay excepciones, de nuevo. Sí se justifica, recuerdo en tiempos preteritísimos, lo mismo pasaba con libros que no existían casi ejemplares del original y admitían que ese libro había sido traducido a esa lengua. Es decir, un libro, pues eso, del ruso, que nadie sabía, pero digamos que la edición FETEN había sido una traducción modélica que se había hecho al inglés. Bueno, si tú justificabas que ese libro, a pesar de que la lengua original no era el ruso, podían aceptarlo. Bueno, pues esto pasa también con el tema del traductor. La lengua materna del traductor tiene que ser la lengua de origen, excepto en casos muy especiales que tendríais que justificar. Y los proyectos de inmensión transnacional, es la propia filosofía de vuestras editoriales la que marca la transnacionalidad. Destino, simple, sí, destino, perdón. De ficción, de alto valor, literario, ya hemos dicho, de autores nacionalidad o residencia, Hemingway. Bueno, pues es americano, pero yo creo que sería elegible porque vivió en París y vivió en España. Pero digamos que tienen que ser autores europeos. Tienen que estar publicadas, pero no traducidas, pero sí publicadas. O sea, vosotros no podéis publicar. Y que no hayan sido, esto es lo que os decía antes, traducidas previamente al idioma de destino, salvo necesidad demostrable de una nueva traducción. Explicar por qué hay esa necesidad y porque esperáis efectivamente que tenga una gran difusión. Papel y books, y ahora esto lo dejamos en rojo, con gran interrogación, luego ya se encargan mis compañeros, porque creemos, esto no está, creemos que los audiolibros van a ser elegibles. En esta nueva convocatoria. Al parecer es lo que os dijeron, no, en un… ¿No hace récord? ¿No se queda aquí entre nosotros? Esperemos que hoy, si hubiera alguien en la oficina, si nos dijera, se acaba de publicar, podemos inmediatamente entrar en la convocatoria, pero teóricamente es posible. Y lo que os decía, mientras que en periodos anteriores era exclusivamente para los honorarios del traductor, ahora ya hay otros gastos que son elegibles, la publicación, la distribución y la promoción. El tema del marketing. Y les interesa, yo creo que esto puntúa. Efectivamente, sin que eso se desbalancee, si ponéis más marketing, más producción, que lo que es el propio hecho de la traducción, el proyecto se desbalancearía. Aparte que el dinero que os dan tampoco es como para ir a ferias continuamente. Pero digamos que si hacéis una buena estrategia y efectivamente demostráis que queréis llegar a un público que no es el público que tenéis fidelizado, que queréis ir a ferias que no son las ferias tradicionales, bueno, pues eso es… gastos elegible y además sería puntuable. No piden, eso os lo dirá Irene, el acuerdo de… O sea, tenéis un starting date, una fecha de inicio, pero luego entendemos que llegáis a acuerdos. El traductor no va a empezar a traducir la fecha que está puesta en el informe. Se supone que vosotros habéis llegado a ese acuerdo un poco tácito y él empieza a traducir, pero en la hora de poner la fecha de traducción en el informe tenéis que poner la que indica. Y le contaba precisamente a Irene una anécdota y era que esto del informe es relativamente reciente, bueno, quizá no tan reciente, pero anteriormente los… Y estos se presentaban en papel puro y duro, en papel, en formularios hechos a máquina. Y recuerdo un año, un año, que todas las traductoras españolas, perdón, todas las editoriales españolas, por buena voluntad pusieron la fecha de inicio en la que realmente el traductor había empezado, por honestidad, que no era la fecha que cogía las… Vamos, que reflejaba las bases de la convocatoria, con lo cual los proyectos fueron ineligibles, es decir, que no pasaron ni a traducción. Pero ellos lo hicieron con su buena voluntad, mientras que ahora no puedes poner fecha de inicio porque el propio formulario no te deja validar. Pero, bueno, ese tipo de negociaciones yo creo que ahí vosotros tenéis mucha más experiencia que nosotros y son acuerdos un poco tácitos que ya no piden ese acuerdo, pero sí una declaración de honor sobre los derechos en tres meses tras la notificación de la selección. Es decir, que esta documentación nos la piden a posteriori, o sea, no son en la fase de solicitud, sino que una vez que el proyecto os dan un plazo para enviar toda esta documentación. Bueno, prórroga de seis meses, el de dos años, os pueden decir, si demostráis que tenéis que prolongar la fecha de finalización de vuestro proyecto, hay esa posibilidad, o sea, hay una cierta flexibilidad. Y el inicio de actividades deberá ajustarse, como acabo de decir, al inicio de la convocatoria. No se admite antes de enero. Y aquí está lo que tiene ese evaluador y lo que vosotros seríais. Es decir, si vosotros tuvierais la posibilidad de ser evaluadores, os invitamos a que lo seáis, de verdad, porque hasta donde sabemos de traducción, no hay, bueno, que al menos que conozcamos sí de proyectos de cooperación, pero no de evaluación. Entonces, el evaluador tiene encima de su mesa, tiene un ordenador, tiene vuestro proyecto de todas las editoriales que estáis aquí representadas, y tiene esta especie de rejilla donde le pone relevancia 40 puntos. Y entonces, ¿qué es relevancia? Pues la traducción de un género menos representado, de los géneros menos representados. La literatura para adolescentes, como acabamos de decir, el teatro corto y la poesía. Impulsa la traducción de hombres y lenguas, que esto han protestado, claro, las cuatro lenguas grandes se benefician, es decir, el español, el alemán y el francés, pero bueno, a día de hoy se sigue manteniendo, pero hay otros países que están protestando. Entonces, estás en tu ordenador, tienes esta, digamos, esta tabla, y vas evaluando la relevancia con un tope de 40 puntos. La cantidad del contenido de las actividades, claro, tiene que haber una coherencia. Si vosotros estáis trabajando en el ámbito infantil, si decís que queréis tener una buena estrategia de audiencias, se supone que el público al que vais destinado no es exclusivamente infantil, sino que tenéis, digamos, una estrategia valgada de redundancia para llegar a un público que no es el que normalmente estáis acostumbrados a llegar. Todo esto, insisto, justificado. Pues esto tiene otros 25 puntos, la promoción y comunicación. Estamos en este mundo, es imposible sustraerse a los planes de comunicación. El último taller que hicimos aquí fue exclusivamente, no para editoriales, para todos los sectores del programa, exclusivamente a los planes de medios. Y ahí es verdad que una web, una Facebook, pues es algo que todos conocemos. Si tenéis una cierta innovación, si sois capaces de articular un buen plan que sea más novedoso, pues tenéis esos 20 puntos. Y aquí está el famoso premio de traducción. Así que corriendo, ir a la lista, la tenemos colgada en nuestra web, de los premios europeos de traducción, porque ahí tenéis 15 puntos garantizados. Insisto, que antes eran 25. ¿Lo ponemos en moradito porque se supone que va a haber una modificación? No. 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 Dale, no lo digo porque como tiene ahí ese… Ah, sí, el tope. Eso es. Perdón. Sí, sí. Los premios europeos, desde la convocatoria de Noel, esto es el premio europeo. De hecho, tenemos un poco la voluntad, y a lo mejor ahí nos podéis ayudar, porque estos premios europeos, insisto, es algo que gestiona directamente la comisión, que externaliza, porque normalmente lo llevan entidades que están externalizadas, y nos interesaría un poco saber qué pasa en cada país. Insisto que la página web está explicado qué pasa en España, por eso he dicho el gremio de editores, yo insistería que es catalán, pero sí que nos gustaría hacer una sesión informativa para que nos contaran qué pasa con el premio europeo de música, qué pasa con el premio europeo de arquitectura, cuya sede está aquí en Barcelona, es el premio Miss Van der Rohe, y qué pasa con el premio europeo de literatura en España. Entendemos que cada país lo gestiona como quiere. España yo creo que no va a ser ya en breve, porque ya lo fue, pero bueno, ves, 12 países y 12 ganadores. Entonces, hasta dónde sabemos, no es el caso de que lo hayamos leído todo, pero sí que lo que nos llega es que, bueno, pues que hay premios de todo perfil, de todos los sectores, o sea que, bueno, pues que el encaje no es tan, 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 tan difícil. ¿Ves? Aquí está Federación de la Unión Europea, inscritos y federación, estos son los que lo organizan. Y este es el enlace donde viene un poco cómo se gestiona todo eso. ¿Los premios europeos tienen que ser del año en curso o de años anteriores? No, pues no, la puede ser de todos. Que el cajón donde podéis elegir es bastante numeroso. La pena es que los que se van a fallar este año, pues se sabrán con posterioridad al deadline de esta convocatoria. Entonces, hay que mirar desde el año anterior. Gracias. 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 ¿Cuáles son los premios? Los premios europeos. Pues ya sabes, en el momento que hagamos la… está en nuestro plan de acción. Tiene sus dificultades, porque, insisto, no es de nuestra competencia, pero se nutre del programa Europa Creativa. Entonces, sí que queremos ver qué pasa ahí. Insisto, el tema del premio europeo de arquitectura, como por la promesividad es fácil y en principio sí que creo que vamos a tener la posibilidad de un poco que nos cuente, porque, insisto, nosotros estamos exactamente en la misma situación que vosotros. Pues yo creo que lo suyo es que si hiciéramos uno de literatura, ver quién está esta federación de editores española y hacerle llegar esa reivindicación, mucho mejor que nosotros. Bueno, nosotros iríamos de la mano con vosotros, porque nosotros nos debemos al sector y vosotros sois el sector. Pero pues, o sea, que tú tienes la confirmación de que no hay ningún premio dedicado al cómic. Eso es lo que quieres decir. Dos. ¿Cuál es por curiosidad? ¿Cuál por curiosidad? Ah, bueno. ¿No creéis que como lo tienes muy estudiado? Sí, sí. No, no. Seguro que lo tienes. ¿Y es el que vas a traducir? Ah, bien hecho. Claro, porque me encaja bien. Sí, sí. El problema es que si no se proponen esos autores que escriben literatura infantil o cómic, no pueden ser seleccionados. No es claro que a índice o no conoce la supuesta. Claro, eso es lo que queremos saber todos. Claro, porque es como una especie de call for tenders. Es como una especie de, ¿cómo se dice? No, call for tenders. Es una especie de licitación. Entonces, todo eso es lo que nos interesaría saber, sí. Porque efectivamente, bueno, estamos igual de interesados que vosotros. La cofinanciación, lo que os decía, con recursos propios o contribuciones de terceros. La de terceros puede ser la dirección general del libro. El presupuesto balanceado, no puede ser de otra manera. Y en caso de que el proyecto sea seleccionado, os prefinancian con un 70%. Es decir, que a la firma del acuerdo, una vez que el proyecto ha sido seleccionado, se firma un acuerdo con la agencia ejecutiva, se nombra un gestor de proyectos, es una especie de tutor, y en un plazo, no sé si de 45 días, se hace la prefinanciación del 70%. Ah, mira, al mes, al mes. 30 días al mes del 70%. Para ayudas superiores a 60.000 euros, se puede requerir una garantía. Eso es una decisión de la agencia. ¿No es obligatoria o sí? No. Sí, se valora esto. Las líneas de financiación están obligadas siempre a revisar la capacidad financiera con más celo, digamos, o más seriedad, que si la subvención que se solicita es menor. Pero, bueno, es verdad que, por lo que sabemos, en muy pocos casos se ha llegado a solicitar una garantía, y yo diría que mucho menos en las líneas para traducción, para editoriales. Y sí que sabemos lo que os digo, que en el futuro, quizás no solo para las editoriales, pero van a chequear mucho más la capacidad financiera. Entendemos que se han encontrado con situaciones un poco problemáticas. Van a dar una cantidad de dinero, y la entidad solicitante, bueno, el consorcio, pues no ha demostrado ese músculo financiero y les da un poquito, va, le da un poco de miedo. De hecho, hay solo un caso que conocemos que, bueno, pues les dijeron que van a trabajar con la parte de financiación que les correspondía, en vez de prefinanciarlos. Pero, bueno, sabemos que lo van a mirar. Los elegibles son gastos de traducción, de promoción, lo que os he dicho, coste de la garantía. En caso de que la hicierais, es un gasto elegible, y no son elegibles los derechos. Eso, lógicamente, los tenéis que asumir vosotros. Y aquí estamos ya en el calendario. Insisto que sería irónico que se publicara, estando todos hoy aquí. Podemos hacer un enlace directo, no sé si tenemos una alarma, y si sale, pues sí entrar directamente. Pero sería a finales de mayo, la fecha tope. Ahí tiene una interrogación, estamos siendo conservadores, porque lo que nos dicen es otro. Los resultados serían en agosto, 7, os dirían esto, y la firma del contrato este del que hablábamos con la agencia ejecutiva es entre septiembre y octubre. Y el periodo de agilidad, claro, tendría que empezar el starting day entre enero y febrero del 2020. O sea, que vosotros entregaríais, esperemos, que a mayo, principio de junio de este año, y vuestro proyecto no tendría que empezar, o sea, entre enero y febrero del 2020. Siempre estamos a caballo entre dos años. Las novedades, las audiovías. Aquí entramos en ese terreno pantanoso. Sobre la agilidad, imposible adelantar la fecha. Yo esto no lo recomendaría, pero podéis justificarlo. Ver la agilidad de los beneficiarios es otra de las novedades. Esto es una mala noticia, pero no tenemos la certeza. Tú dijiste que dejabas un año de barbecho. Pero no sabemos si en esta nueva convocatoria van a impedir que editoriales que están ejecutando un proyecto, es decir, que fueron aprobadas el año pasado, se puedan presentar. ¿Hay algún caso? ¿Alguien tiene un proyecto seleccionado en la convocatoria del 18? Su, bueno, claro, eso es, pero, vale, y galonero. Y los posibles cambios de justificación y traducción y contrato del traductor. Resultados, bueno, pues estos son los resultados que decimos que son muy llamativos y que son excepcionales. Se presentaron 130 y se eligieron 46. La gran novedad es que se presentaron 50% menos que la del 16. Es decir, esa es lo llamativo, ¿vale? No podemos garantizar que este año sea así. Es verdad que este año fue particular, particular, porque, bueno, este año seguramente no sea así, pero, bueno, esta es la foto fija de la última convocatoria. Dos editoriales, galonero y errata, con una ratio de éxito del 35, ¿eh? Porque no sabemos cuántas españolas, ¿no lo ponemos aquí? ¿Seis? Seis. Vale, ¿no te lo pone, perdón? Ah, sí, 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 perdón. Seis solicitudes. Bueno, por eso el 35%, efectivamente. Los mejores ratios de éxito es Lovenia, Rumania y Alegría del Reino Unido. Ratio de éxito nacional, el 33%. Esta convocatoria anterior tuvo por primera vez una distribución geográfica más equilibrada, abarcó a 20 países y la representación del cómic, lo que tú mencionabas, nueve proyectos seleccionados sin premio europeo de literatura. Nueve. Eso es excepcional. No podemos alentaros a eso porque, insisto, sería colocaros en un espacio de riesgo. Nosotros decimos que si podéis, podéis elegirlos porque es algo que no creemos que se vaya a representar. Y la media era que casi dos, cada propuesta tenía dos premios. Las seleccionadas, aquí lo tenemos, ya nos habla Irene, podemos incluso hablar, no vamos a… es todo, digamos, transparente, no hay nada que, digamos, confidencialmente. Pues su título es La naturaleza, el silencio y palabra, las mujeres rurales europeas sin voz hablan, tiene esa dotación económica. Y, curiosamente, bueno, ya lo contará Irene, como este proyecto es el que apenas ha empezado a ejecutar, pues su presentación va a hacer, va a armonizar este que acaba de presentar, pero claro, es que ha presentado tres veces, y entonces, digamos que todo el know-how lo tiene de proyectos que ya han sido ejecutados. Y luego esto de galonero, que es la construcción de la identidad europea a través de la memoria colectiva, la referencia global o personal, si os das cuenta, los propios títulos te están dando ya esa imagen de transnacionalidad. Mujeres europeas, la identidad europea y el descubrimiento de yo europeo, que esto era de la categoría de tres, que ya os he dicho que no se convoca, y es la editorial sexto piso que ha tenido plurianual y anual. Aspectos prácticos, ya entramos, solo ya entramos a la segunda parte, una cosa antes de terminar. Vamos a ver, os he dicho que ese 13%, ¿vale?, ese 13% financia actividades o acciones de concurrencia competitiva, los premios, nuestras oficinas, pero hay una, digamos, una línea que eventualmente os puede interesar, yo creo que nadie aquí ha hecho uso, y es un aval financiero, es decir, que a través de este 13% se pone en marcha un instrumento de garantía financiera. Col que no podéis utilizar para la cofinanciación, ¿eh? O sea, esto lo estamos diciendo a título de información eventualmente interesante para vosotros, no para presentar un proyecto de traducción literaria, pero sí para vuestro día a día y vuestra tesorería. Vamos a aterrizar con un caso práctico. Vosotros sabéis o tenéis casi la certeza que Rosario os va a dar una ayuda, ¿eh?, a través de la Dirección General del Libro. Esa ayuda va a ser en mayo, pero necesitáis dinero en diciembre. Bueno, pues a través de esta garantía o de esta ayuda es lo mismo que un préstamo bancario, vamos a ser claros. Lo que pasa es que un préstamo bancario tira de tu piso, tira de tu coche y aquí estamos hablando de intangibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que la comisión lanza esta ayuda para las ICC, para el sector de las industrias culturales y creativas, que lo gestiona el Fondo Europeo de Inversiones, que a su vez el Fondo Europeo de Inversiones gestiona con cada país, que España fue el primer país. Bueno, todo este rollo os puede interesar para literatura si queréis hacer un buen cuento de todo esto, que sea un buen cuento europeo. En cualquier caso, a día de hoy, esa ayuda la gestiona en España una sociedad de garantía recíproca que se llama CREA, CREA SGR. Y CREA es la encargada porque está acostumbrada a dar estas ayudas al sector de las industrias culturales y creativas. Nota, muy notablemente, lo digo en francés, particularmente al sector audiovisual. Es decir, que ya cuando empieza a ponerse en marcha este instrumento, ellos dicen, nosotros, levantan el dedito, porque nosotros ya hemos dado ayudas al mundo del cine, que no es el mundo de los frigoríficos ni el mundo de los coches. Entonces, en el caso de que queráis tener acceso a ese tipo de ayudas, os recomendamos, os damos cuáles son los contactos. De hecho, tenemos los resultados de las ayudas que han sido concedidas en España. ¿Estaría bien haber traído si hay editoriales? No, no, es público, es público, es público, nos lo ha mandado. Es decir, hubiera estado bien traeros algún ejemplo de alguna editorial que se ha beneficiado de ese tipo de ayudas. Ellos os cuentan, pues igual que los bancos, su departamento de riesgos hacen un estudio, cuál es la mordida, qué tendrán su mordida. En fin, eso ya mejor que nosotros no entremos en esa negociación. Pero que sepáis que esa garantía, en caso de que lo necesitéis, nos parece una información adicional que os puede interesar, insisto, para vuestra tesorería y para vuestra, digamos, para vuestra actividad económica cotidiana. Pero esa ayuda va exclusivamente a las licencias y sale de nuestro programa. Luego entiendo que hay avales, lo sabemos, del Banco Santander, pero este sale del programa Europa Creativa y es lo que a nosotros nos concierne y lo que estamos legitimados para hablar. Así que yo ya termino con la parte de la literatura. Sí. Mira, yo solo quería deciros que a partir de ahora el programa de traducción de las subvenciones de las ayudas que se llevan en la Dirección General del Libro no se van a… Hay dos patas, digamos, uno destinado para editoriales extranjeras, que se sigue permitiendo la traducción de la obra completa. Pero a partir de ahora las editoriales españolas no pueden optar a esa traducción de la obra completa, sino que se va a hacer una especie de lotes para traducir fragmentos. Esto es una petición que nos habían hecho desde hace tiempo la Federación del Gremio de Editores, porque, bueno, las editoriales cuando van a ferias o van a… pues les parece interesante poder disponer de esa herramienta, ese pequeño fragmento de hasta un 30% del total del libro, pues para facilitarle la venta de derechos. Entonces, eso que lo sepáis, que a partir de ahora las editoriales españolas no podrán presentar proyectos para traducir obras completas. ¿Tú no tienes esa ayuda para ellos? Para ellos, para editoriales españolas, sí. Luego están las ayudas a la edición, que, bueno, son totalmente diferentes de la traducción. Pero esta de fragmentos, pues a lo mejor les pueden resultar útiles a la hora de asistir a congresos. ¿Tú no tienes un concedio de cuentos donde tienen cuentos de la de los autores? No, fragmentos nos referimos a un trozo de una obra, de la obra que uno elija. Pues exactamente un extracto, pues a la hora de… no sé si os facilitará a la hora de vender los derechos de obras cuando salís a las ferias. Gracias.